¿Cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, le envió unas importantes recomendaciones a todas las mujeres en el país para que a la hora de que se vayan a realizar una cirugía estética, no caigan y no sean víctimas de las clínicas de garaje. En general, en todo el sector salud, no debería haber nada de garaje. Los colombianos merecemos en todos los campos la mayor calidad, seguridad y servicio humanizado cuando requerimos buscar atención en salud. Las declaraciones del ministro las entregó en el marco de su primera visita al Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, la única entidad que cuida y protege la piel de los colombianos. Pero la directora de esta entidad, Claudia Marcela Rojas, ha dicho que continúa en aumento el riesgo del cáncer de piel. Este riesgo ya está determinado que ha ido aumentando a través de los años y más porque Colombia está situado en cercano, muy cercano sobre la línea del Ecuador y adicional a eso porque la región andina, pues las ciudades que están ubicadas sobre esta región, pues tienen una mayor incidencia de cáncer de piel. Muy bien, pues mejorar el bienestar en la salud y mejor respuesta en actividad económica y financiera son algunas de las metas que tiene el ministro en esta cartera, Juan Pablo Uribe Restrepo, quien estuvo aquí en el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Desde el centro, en Bogotá, les informó Yair Díaz. Gracias. Gracias.